Era el día de San Valentín y mi pareja y yo decidimos salir a pasear por el parque. De repente, mi pareja se detuvo y señaló hacia un árbol. Había una figura colgando de él, con una cuerda alrededor del cuello. Nos acercamos para ver mejor y nos dimos cuenta de que era una muñeca, con una nota colgando de su cuello que decía Este es el final de tu amor. Veamos rápidamente para irnos del parque, pero no podíamos encontrar la salida. Los árboles parecían estar cambiando de lugar y las sombras se alargaban de una manera extraña. Vimos a lo lejos, una pequeña cabaña en el bosque. Dentro, había alguien sentado en una silla. Fue todo tan oscuro que apenas se veía su silueta. Se levantó y nos dijo ¡Feliz San Valentín! Todo se volvió negro. Nunca más volví a ver a mi pareja después de ese día. A veces hasta me pregunto si habrá sido real o si solo fue un sueño. Pero por esta razón, jamás volví a festejar San Valentín.